Habla Chivaton, señores de Chivaton Temómetro, vamos a ver qué dice aquí, dice te va a dar un derrame porque esto del cártel de los dos dictadores te tiene muy enojada y están fabricando 10 mil más para ponerlo en todo Miami que viva la democracia abajo los dictadores, abajo los dictadores, así mismo de Chivaton te voy a decir algo. En esta vida le he pedido a Dios que me dé fuerza y me dé sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Como por ejemplo, tú con los perfiles tuyos te puedes cambiar 10 mil perfiles que son los que tú te abres uno o otro mañana, así 15 mil perfiles, no, hay cosas que no se pueden cambiar y eso lo acepto, pero yo hice mi parte. La parte mía que yo quería hacer, que Dios puso en mi corazón a hacer, la hice. Hice lo que tenía que hacer como cubana, como ser humano, como ciudadana americana. Que si cambia o no, ya no es mi problema, no depende de mí, pero yo hice lo que no me quede con ganas, como por ejemplo tú, que te quedas con ganas de poner la cara, de hacer video, de salir y de dar piñazo, de reprimir. No, no, yo no me quedo con esas ganas, tú debes, tú, al que te bajar el derrame es a ti. Que te quede con esa cosa por dentro, decir, coño, yo quiero darle, yo quiero reprimirla, yo quiero matarla, yo quiero llamarla a la seguridad, yo quiero, yo quiero que la torturen. Y no se te da, Chivaton, y no me puedes callar, eso es lo que te tiene a ti mal. A mí se me enoja, a mí el enojo se me pasa rapidísimo. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en la vida que me encanta, que he aprendido, que en la vida es más, es más rico, es más satisfactorio. Ser feliz que tener la razón. Y yo soy feliz cuando yo le doy chuchos a ustedes, cuando ustedes me escriben. Ustedes son los que despiertan mi musa y me encanta. Me encanta porque de verdad me pongo súper creativa y me divierto muchísimo, Chivaton. Si vas a poner carteles, que los pongas. Si tengo ganas de ir a hacer y ponerle un cartel a ellos, se los pongo. Si tengo ganas de ir a hacer una manifestación, la hago. Yo no me quedo con nada por dentro. Yo todo lo que quiero hacer lo hago, gracias a Dios, porque tengo lo que tengo que tener. Timbales que tú no tienes, perrón. Así que pues nada, Chivatonzón. Libertad para el cubano, que quiero ser libre. Y no venga con que en Cuba no hiciste nada, con que en Cuba no, porque en Cuba hay una represión. Es como si me tiras a mí en el estanque de cocodrilo. Imagínate, déjame tener los mismos dientes de cocodrilo, déjame tener espada, déjame tener pistola, déjame tener arma para yo matar a cocodrilo. Ah, pero si no, no es lo mismo, Chivaton. Así que nada, perrón, cuídate por ahí. Y sigue tomando la temperatura, perrón.